Yeah, 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 yeah Esto es grande amiga y no respira, ¿quién me tira? Esto es grande amiga y no respira, ¿quién me tira? Esto es grande amiga y no respira, ¿quién me tira? Diablo la clara, chequea la para, entra a mi sala, chequea la cara Frio y calor, siente el sudor, campeón, esto es grande amiga Tú sabes que alguien te diga, te quita la vida No me está malo, entiendo tu preocupación, siéntate en la silla y escúchate la motivación Esto es grande amiga y no respira, ¿quién me tira? Esto es grande amiga y no respira, ¿quién me tira? Esto es grande amiga y no respira, ¿quién me tira? Gran amiga y felicidad, ¿quién me tira? Keisha, Keisha, Ripper for duty grande en liga I love the flashy eyes, I'm a super diva I'm no whole digger, I got my bills and they're much bigger Sigue envidiando, I'll keep gaining bigger If you like Keisha, you gotta listen, investigar She's the new shit that's en la avenida Everybody's talking, gossiping and asking Where did she come from, yo, just stop relaxing Vamos a quitarnos los disfraces, you think son capaces You gotta let them go, son diferentes fases A lot of desenlaces, just get out of my way No quiero que me entrasen Esto es grande amiga y no respira, ¿quién me tira? Esto es grande amiga y que me siga, no sé la fila Esto es grande amiga y no respira Esto es grande amiga y no respira, ¿quién me tira? Esto es grande amiga y que me siga, no sé la fila Esto no es grande-liga, escucha socio Y aquí se corre por la que yo diga Joga anda, me mira, la tengo bien tumbada La frase emociona su amiga Sigue caminando, vacilando Bájese front Y no mires pa'ca Que sigo representando a mi bando Sin tu vale Te lo repito, papá Sigue caminando, vacilando Bájese front Y no mires pa'ca Que sigo representando a mi bando Sin tu vale Escucha el coro, papá Esto es grande, liga, ya no respira ¿Por qué me tira? Esto es grande, liga ¿Por qué me siga? No hacer la fila Esto es grande, liga, ya no respira ¿Por qué me tira? Esto es grande, liga ¿Por qué me siga? No hacer la fila O se unen O se mueren Esto es grande, liga Lo más grande Checa You know The first lady Keysha Ya tú sabes cómo es Sin rivales Grande liga La flora La flora La flora La flora Gracias por ver el video.